Esta conferencia comenzará a grabarse. Bienvenidos, vamos a indicar un demo de lo que es la parte de Data Lawyer, que es una de las aplicaciones que vemos en nuestro programa de especialización. Aquí podemos ver datos de presión que están constantemente moviéndose. Y es lo que nosotros vamos a registrar en una hoja de Excel a través del web server, que pueden ver aquí, que tiene SIMS. Hay dos datos, ven cómo puede cambiar. Esto lo tenemos enlazado a un PLC, que lo pueden ver en pantalla, un PLC a marca SIMS, S7200, quien está registrando los datos a través de una entrada analógica. Y lo estoy acá manipulando por un potenciómetro, que lo pueden ver en pantalla. Entonces, el PLC es el que va a enviar la información. Bien, vamos a hacer una prueba. Entonces, miren, yo tengo aquí un botón para crear el archivo que se va a generar en el web server. Y luego hay un interruptor que nos permitirá ir haciendo el cambio, la adquisición de los datos, para que esto se genere en un Excel cada segundo, un dato diferente. Vamos a hacer esto. Vamos a crear. Note cómo aquí está vacío. Se va a crear un archivo que lo llamamos presión. Y vamos a ir viendo eso. Vamos a crearlo. Ahí se creó, miren. Se creó el archivo presión. Y ahora, mire, el tamaño es pequeño, es de 88, que todavía no está recopilando información. Cuando yo active este switch de adquisición, pues va a tomar los datos. Ahí puede usted mirar en principio los que tiene y luego lo compraremos en el Excel. Ahorita está en, vamos a ponerle desde 39.66 la presión de salida y la entrada 98. Vamos a hacer esto. Comenzamos. Y mire, ahí va, luego fijarse de que ese tamaño comienza a crecer. Mire, ya se hizo 280. Voy cambiando los datos para que luego podamos irlo viendo. En el, en la hoja de Excel, la, el registro que se va a ir creando de las dos señales. Y ahí vamos, vamos a subir un poco más para que. Podemos ir viendo los datos diferentes. Eso, ahí tenemos 128 de entrada. O 136. Y mire, cada vez que va pasando el tiempo, cada segundo aquí se va cambiando el tamaño. Mire, se hace mucho más grande porque ya va comenzando a recopilar la información. Entonces, vamos luego a mirar. Cuando yo ya necesito parar el proceso que ya no sigue adquiriendo, apago la adquisición. Y miren el dato último que quedó. Y ahora vamos a abrir el, abrir el, el Excel de presión que se ha creado aquí una, una hoja de Excel. Vamos a ver aquí en, en descargas. Aquí está. Y mire, ahí están los datos que acabamos de tener. Creo que este no es el, está haciendo otra prueba. Aquí va el presión número 2 que se acabó de crear en este momento. Mire, aquí está. Y hemos hecho 52 datos. Bueno, estos datos hay que, hay que manejarlos un poco. Hay que ajustar los datos para dar formato de datos. Vamos a ajustar a los datos, por ejemplo. Vamos a ajustar estos datos. Vamos en, en vista. Ahora vamos a ver acá en datos, datos. Vamos a ver aquí texto en columnas. Lo vamos a alimentar por, por comas. Ponemos que sí. Y mire, a ver. Vamos otra vez a ver qué pasó acá. Está ahí todo delimitado. Siguiente. Ahí, aquí en cuanto voy a poner coma. Y siguiente. Ahí está. Bien, ahí lo cambiamos. Ahora, estos datos tienen, digamos, un valor multiplicado por mil. Está en mil y. Entonces, nos da un valor diferente. Vamos a dividirlo para, para 10 a las 6, ¿no? Que sería porque estamos hablando de microsegundos. Y ahí, nos da ya el valor real. Siempre esto en, en todos los catalogos, hay que, hay que hacer estos pequeños cambios para poder tener el valor adecuado. Ahí está. Se te nota el valor último que tenemos, que lo vamos a comparar. El último valor tomado es 123 de la presión de entrada versus 61. Vamos a ver. Y sí, mire, efectivamente, es correcto. Bien, acá enseñaremos a mencionar cómo hacer el data lawyer, el bloque data lawyer. También usando las tomas de medidas a través de bloques de funciones, que también vamos a ver en este curso número 3. Y previo en el 1, todo lo que es la parte básica de C7200. Les animamos a que puedan participar. Hay buenos descuentos. Para quienes ya se animen ya, estamos iniciando ya muy pronto. Bien. 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 Bien.